La Federación Egipcia de Fútbol hizo oficial que el delantero Mohamed Salah podrá jugar la Copa del Mundo Rusia 2018, pese a la lesión en el hombro izquierdo que sufrió en la final de la Liga de Campeones de Europa. Hany Aburrida, presidente del organismo egipcio, y Mohamed Abud Elah, doctor de la selección, afirmaron en un comunicado que la lesión de Salah tiene un tiempo de recuperación de tres semanas, por lo que podrá asistir a Rusia pero se perdería el primer partido ante Uruguay. Salah está llevando a cabo su recuperación en Valencia con el fisioterapeuta del equipo inglés Liverpool, Rubén Pons. Egipto iniciará la travesía mundialista el 15 de junio ante la selección de Uruguay, el 19 se medirá con el anfitrión Rusia y el 25 cerrará la fase de grupos ante el combinado de Arabia Saudita, Notimex.